Bienvenidos a un nuevo video de esta cuenta de Facebook de Esquipulas Mi Tierra. En esta ocasión pues yo les quiero mostrar como preparo yo mi desinfectante de una manera barata, por decirlo así, con materiales que nunca faltan en nuestra casa. Y pues sin más tiempo que perder vamos a empezarlo. Para iniciar vamos a utilizar alcohol, cloro y jabón de lavatrastos en líquido, así como también vinagre y un atomizador para rociar las partes que queremos y desinfectar. Entonces lo primero que vamos a hacer es invertir el alcohol en nuestro recipiente, ya que pues el desinfectante debe quedar con un 90% más o menos de alcohol. Ya que este desinfectante nos puede servir tanto para desinfectar áreas donde hubieron personas afectadas con COVID como para desinfectar otras áreas donde hayan otra clase de microbios. Así es de que vamos, no, no voy a utilizar medidas sino solo lo voy a hacer al cálculo. Y ya ha vertido el alcohol, ahora vamos a echarle un poquitín de cloro. Un poquito, un poquito, porque el cloro no es necesario en la cantidad. Ahora vamos a continuar echándole el vinagre. Debe ser vinagre blanco y en esta ocasión, pues, como no encontré, pues, le traje del único que había, pues, en el súper. Ahora le vamos a echar, le vamos a calcular una cuchara de media más o menos de jabón, lavaplatos o lavatrastos en líquido. Vamos a ver, vamos a echarle más o menos, calcular una cuchara de media. En esta ocasión utilizo este, pues, que tiene un poquito de aromatizante para que nuestro desinfectante, pues, no huela tan mal. Y así quedó, amigos. Bien, pues, ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquitín de agua para terminar de preparar nuestro desinfectante. Bien, y ahora vamos a proceder a batirlo para que pueda, pues, revolverse todo lo que le hemos agregado. Yo estoy seguro que estos materiales, pues, siempre hay en todas las casas, ya que, pues, su uso es muy importante siempre en los hogares. Estos son productos prácticamente básicos. Y así quedó ya estando revuelto nuestro desinfectante. Ahí está. Bien, amigos, por último, siempre, pues, darles la recomendación de que el COVID-19 no es ningún juguete, que sí existe y que sí sigue afectando personas. En mi caso, pues, tocó a un ser muy querido en mi vida y, pues, quiero decirles que esto es algo muy serio. Gracias, amigos, de que gracias por su atención. Hasta la próxima.